Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Cantemos con amor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cantemos con amor, cantemos con amor. ¿No te acuerdas? Iremos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos con amor, cantemos con amor. Iremos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos, 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 iremos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos. Cantemos con amor, cantemos, cantemos con amor. ¡Que se oiga! Cantemos con amor, cantemos con amor. Cantemos con amor, cantemos con amor. Cantemos con amor, cantemos, cantemos, cantemos. Cantemos con amor, cantemos con amor. Cantemos con amor, cantemos, 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 cantemos. Cantemos con amor, cantamos, cantemos, 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 cantamos, cantemos, cantemos, cantamos, cantemos, cantamos, cantemos, cantamos, 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 Porque sé que pronto viene Las luchas y las pruebas no me apartan del Señor Porque sé que pronto viene mi Jesús, el salvador Cantemos con amor Cantemos con amor Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Y demos gloria y honra a Jesús, el salvador Amén Gloria a Dios Aleluya Bueno ¿Quién no se va a sentir bien en la casa de Dios? Amén Aquí venimos es para alabar a Dios Aquí venimos es para alegrarnos, para gozarnos Para abrir la boca bien grande, decir gracias Gloria a Dios Amén El salmista dijo que iba a ser oír la voz de su alabanza Él no estaba de acuerdo con los calladitos No, no, no Aquí hay que alabar a Dios ¿Hay motivos? Entonces no hay motivo para estar callado Amén No estaré callado, dijo David ¿Sabe quiénes son los que están callados? Los muertos Y los muertos no alaban a Dios Pero usted no está muerto Todavía tiene hábito de vida Amén Gloria a Dios Por eso decimos Gloria a Dios Un aplauso para el Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya ¡Alabanzas! ¡Alabanzas! ¡Damos al Rey de gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! Ahí está la bendición de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor para siempre! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracia! 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 ¡AMÉN! Que bueno es Dios Amén Abraza que esté a su lado Dígale me siento bien Me siento bien Aleluya Porque se siente bien La bendición está sobre mí La bendición de Dios es la que enriquece Aleluya Este fuera toda la enfermedad Todo el dolor, todo el malestar Todo eso tiene que irse Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Me siento bien Otra vez No hay nada más glorioso Cuando Dios consigo toca Y estoy bien Estar aquí otra vez Me siento bien Yo también Me siento bien Otra vez No hay nada más glorioso Cuando Dios sus hijos toca Y estoy bien Y estoy bien Me siento bien Me siento bien Tentar aquí otra vez Me siento bien No hay nada más glorioso Cuando Dios Los redimidos Los redimidos Los redimidos Los redimidos Se juntan aquí Oh, oh Lavados en su Sangre real Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Y victoria a gritar Cuando los redimidos Se juntan aquí Los redimidos La balos en su Sangre real Voy a cantar Cuando los redimidos Los redimidos Se juntan aquí Me siento bien 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 No hay nada más glorioso Cuando Dios Los redimidos Me siento bien 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 Cuando los redimidos me dios Cuando los redimidos me dios Se juntan aquí Cuando los redimidos me dios Se juntan aquí Aleluya Odio a Dios Redimidos Lavados en la sangre del Cordero Aleluya Bendito La Biblia dice Confesad a Jehová Invocad su nombre Haced notorias en los pueblos Sus obras Cantad a él, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Testimonios de vida La novia testificando De su experiencia con Jesús Dios le bendiga Mi nombre es Marlene Cordero Este me congregó en el tabernáculo de Venecer La 34 Mi pastor es el hermano Valdotona Y vengo a contarle un poco de mis testimonios Bueno Soy criada en un hogar cristiano Este Mi mamá era Luz María de Cordero Y mi abuela era la hermana Rosa Zárraga Ella nos criaron bajo la palabra Siempre nos instruyeron desde pequeños Pero cuando ya uno es adolescente Y Y bueno Ya cumplí 15 años Me casé Y Fui Muy poco Me retiré mucho de la iglesia Hasta los 17 que tuve mi hijo Y después que tuve mi hijo Bueno Este Volví Tuve una pérdida De que mi hijo fue arrancado de mis brazos Y De ahí bueno Empecé a Agarrar el mundo Me congregué más en el mundo que en todo Y Empecé a agarrar la La bebida Estuve En Envuelta mucho en la bebida Y Después de la pérdida de mi hijo Que Por una mala cabeza Me Me lo quitaron Su papá Pero A raíz de eso Este Fui Al mundo de beber Y beber Y no dejaba de beber Y no dejaba de beber Por la soledad que sentía De que tenía un hijo Y no era No lo tenía a la vez Bueno Después Tuve una hija Esa hija Esa hija Llenó un poco el vacío Pero no había un vacío muy grande en mí Que Que continuaba Continuaba bebiendo Y Y ya yo no quería Me sentía Muy mal Hacía sufrir mucho a mi familia A raíz de eso Este Empecé a Tuve otra pareja Esa otra pareja Vivió Hasta el Sol de hoy Conmigo Y Una vez Estuve En una reunión De su De su hija Que iba a dar a luz Y estuve ahí Y ahí en ese momento Cuando yo estaba Compartiendo con ellos Bebí demasiado Que no supe de mí Cuando llegué al hotel Donde me quedaba esa vez En Caracas Sentí que me moría Sentí que Que tanto alcohol Que había consumido Sentí que me moría Y hubo algo en mí Que dijo Señor Dame una oportunidad Dame una oportunidad Y Me quedé dormida Al día siguiente Despierto Y Y lo único que hice Fue darle gracias Al Señor Porque Me dio esa oportunidad A raíz de ahí Empecé a Eso fue en el 2013 Que me pasó eso A raíz de ahí Empecé a A sentir Que ya la bebida No No me hacía falta Empecé a dejarla Poco a poco Y cada vez Que me invitaban Él Sentía que no Podría Hacerlo Sentía algo Dentro de mí Que me decía Que no Después Después Entré En el 2016 Este Siempre Compartía La Navidad Con mi hermano Antonio Cordero Y su esposa Jenny Pastrán De Cordero Yo me sentía Ahí con ellos Siempre En diciembre Y ese día Mi hermano Me dio un tratado Ese tratado Decía algo así Como Lo harás Lo harás Por última vez O algo así Yo lo leí Y ese día Sentía algo Muy fuerte En mí Que empecé A A decirle A sentir Que ya no Ya yo no era La misma Después Empecé A usar falda Y Y me sentía Otra Pero siempre Usaba el pantalón Cuando ya No 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 estaba Con Con ellos Después de ahí En el 2017 Hubo algo Que Que Hizo en mi corazón Que Estaba Durmiendo Y vino Como Como Un sueño Algo así Que me Que vi Que estaba Corriendo Y llegué Aquí Al Al Tabernáculo Y Estaban cerradas Las puertas Habían unas cadenas Inmensas En el sueño Regresé A la casa Y abrí Mi Biblia Y la Biblia Estaba en blanco Y eso fue Muy Muy Un susto Para mí Desperté Y dije Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces Me volví a quedar Dormida Y volví a entrar En otro sueño Ese sueño Era que yo estaba Debajo del mar Y Y estaba abriendo Y estaba abriendo Urnas Ataú Las abría Y ellas No había nada Ahí Y seguía abriendo Las urnas Y no había nada Y después De eso Este Yo dije Yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Y cuando Desperté Desperté Con un coro Que decía Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios Mi alma Cuando yo sentí eso Eso fue muy fuerte Y en el 2017 Fue que yo empecé Empecé Vine Empecé Le digo a mi hija Mi hija me dice Mamá Anda a la iglesia Porque ¿Qué te está pasando? No lo sé hija No sé Qué es lo que quiere El Señor conmigo Y En el 2017 Este Estuve En Eso fue en junio Del 2017 El 12 de junio Este Empecé a venir A la iglesia Y ya venía Todos los domingos Y siempre venía Los domingos Hasta que El Señor hizo un llamado Y Y sentí ese deseo De estar ahí En el altar Y le dije al hermano A mi pastor Que yo Quería aceptar al Señor Quería Reconciliarme Con el Señor Porque Que Yo me sentía De aquí Pero Habían cosas En mí Que me alejaban Pero desde ese día Ya estoy Completamente Sirviéndole al Señor Y para la gloria Y para la gloria Y la honra De mi Señor Me encuentro En este lugar Todavía Congregándome Cada día Siéndole fiel A mi Señor Y bueno Aquel que me está Escuchando Que oye Están grabaciones Que por favor Amigos Amigas Hijos Que me escuchan Den un paso Cuando su corazón Le diga No duden En seguirlo Porque es el Señor Que está ahí Llamando Tocando esa puerta Y yo estoy aquí Bueno Sirviéndole al Señor Y para que sepan Que es muy bonito Servirle a nuestro Señor Sin Él No somos nada Dios les bendiga Dios les guarde Escuchemos Al hermano Isaías Mejía En el mensaje El último éxodo Gloria al Señor Gracias al Señor Una vez más Por estar enfrente De estas camas Su palabra Esa palabra santa Y pura Que el Señor Dijo el principio Y esa palabra Se cumple Y vemos Como se está cumpliendo La palabra de Dios Lo que Él habló Lo que Él escribió Gracias al Señor Por eso Porque hay un pueblo Que se está preparando Y Están Orando Porque Vienen días En que Será como en Pentecostés Que Dios Le dijo Esperen allá Hasta que Baje el poder De lo alto Y entonces Cuando bajó eso Pues se cumplió Lo que el Señor Prometió Que Él bajaría ¿Verdad? Y Bajaría con su poder Para Que su pueblo Entonces Hice Hice a las obras Que Él hizo Porque Él dijo Las obras que yo hago Vosotros también Las haréis Bien Y es Bastante Llamativo Hoy Cuando La Biblia dice Que las cosas Que pasaron En el pasado Son sombras Tipos Figuras De lo que En realidad Habría de acontecer Y hoy es el día De ese acontecimiento Hoy estamos En la realidad De todo lo que Allá fue una sombra Un tipo De una figura Y hoy estamos Por la gracia del Señor Viendo Estas manifestaciones Viendo su palabra Cumpliéndose Porque Vemos que Hay un pueblo Que ha sido Preordenado por Dios Predestinado por Dios Para Esa obra De Él se manifestaría En En este cuerpo En estos cuerpos mortales Para entonces Dar el cumplimiento A su palabra Porque Él dijo Que levantaría Una iglesia Sin manchas Sin arrugas Sin contaminación Y cuando estamos Hablando De estas tres cosas Sin manchas Sin arrugas Y sin contaminación Está hablando De algo puro De algo Santo De algo que Él con su sangre Ha limpiado un pueblo Donde no ser engañado Y la Biblia dice Si fuera posible Serían engañados Pero nosotros sabemos Que Dios Ha traído Cumplimiento De su palabra Que restauraría Su palabra Para que aquellos Que estuvieran Apercibidos Entonces Escucharían Su voz Porque Él dijo Que esa Iglesia No sería Sino Dirigida Por su Espíritu Santo Guiada por su Espíritu Santo Y Él Es el que La está guiando Él es el que Está diciendo Que debemos De hacer Bien Hay Una escritura Aquí que quiero leer El libro El libro del éxodo El capítulo 3 Hasta el verso 12 Lo podemos leer En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dice así La palabra Del Señor El éxodo El éxodo capítulo 3 Hasta el verso 12 Dice Apacentando Moisés Las ovejas De Jesús En su suegro Sacerdote De Madian Llevó Las ovejas A través Del desierto Y llegó Hasta Horet Monte de Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una zarza Y él miró Y vio Que la zarza Día en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta gran división Porque causa La zarza No se quema Viendo Jehová Que él iba a ver Lo que llamó Dios De un medio De la zarza Dios de un medio De la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Heme aquí Y dijo No te acerques Quita tus calzados De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Dijo luego Jehová Mira Bien He visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus tractores Exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra Una tierra buena Y ancha Tierra Que es Lechimiel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del espereceo Del ebeo Y del jebuceo Y el clamor De los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Y también He visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo A los hijos De Israel Entonces Moisés Respondió A Dios Quien soy yo Para que vaya A Faraón Y saque De Egipto A los hijos De Israel Y él respondió Ve Porque yo Estaré Contigo Y esto Te será Por señal De que yo Te he enviado Cuando hayas Sacado de Egipto El pueblo Se viviréis A Dios Sobre este monte Dios bendiga Hasta aquí Su palabra Oremos Padre Te damos gracias Por esta Tu palabra Que tiene cumplimiento Señor A través de los años Y pueden pasar Tiempos Y tiempos Pero tú le das Cumplimiento Porque tú has Hablado Señor Gracias te damos Porque cuando Estudiamos esto Y vemos Señor Tu palabra Vemos el cumplimiento De tantas cosas Que tú hablaste Al principio Profecías Señor Que habían de cumplirse Hoy Y Señor Se están cumpliendo Porque tú lo hablaste Gracias te damos Porque hay un pueblo Que está percibido Y hay un pueblo Que como ayer Se le dio un éxodo Señor Natural Para Ir a un Monte En donde tú Tú Señor Los liberarías De la esclavitud De aquellos Egipcios Y tú los liberaste Señor Los sacaste De allí Para que fuera Un pueblo Señor Para tu nombre Y tú los sacaste Para que Te adoraran En el monte Señor Y los sacaste Con maravillas Con señales Con fuerza Señor Porque tú Cuando hablas Señor Se cumple Todo lo que tú Dices Gracias por eso Señor Ahora Hable tu palabra Señor Para aquellos Que oyen Señor Sirva de Señor De enseñanza Para que Despertemos Señor A esta hora Tan tremenda Cuando Tú Has Señor Exigido Señor De un pueblo Señor Tu palabra Restaurada Para hoy Cuando tú Dijiste Salir en medio Pueblo mío Y no seas Partícipe De sus Pecados Así como Ayer Hoy También Ayer Un éxodo Natural Lo llevaste A una tierra Natural Lo sacaste Señor De una tierra Natural Para llevarlo Señor A un monte Donde Era por señal Con el doctor Hablaste Con Moisés Para que Fueran Adorarte Señor Y tú Lo lograste Con maravillas Y fuerza Porque tú Eres Dios Ahora También Los hechos Señor Exactamente Los hechos Gracias Te damos Señor Por tu amor Por tu misericordia Ahora te pedimos Que tú Ábras Tu palabra Las rebeles Aquellos Que están Escuchando Que sirva Señor De advertencia Que sirva Señor De aviso Que sirva De una luz Roja Señor Porque Tú Estás Muy cerca Señor Para darle Cumplimiento A tu Segunda Venida Gracias Te damos Ahora Ábrele Tu palabra Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos Y le damos Las gracias Señor Amén Bien Sabemos que Eso fue un éxodo Y éxodo La palabra Éxodo ¿Verdad? Quiere decir Salida Y sabemos Que Esta palabra Dios quería sacar Ese pueblo De De allí De la esclavitud Del pecado Porque eso es lo que Significa El Egipto ¿Verdad? Allí Estaban ellos En un pueblo Idólatra Un pueblo Donde Se tenía que dar Cumplimiento A las palabras Del Señor Que durarían 400 años De clavos Y duraron Un poco más Creo que 430 440 Porque ellos No Oyeron A la voz O no le creyeron A Moisés Cuando Moisés Intentó ¿Verdad? Sacarlo Y ellos No creyeron Lo que Ya estaba escrito Y Dios Tuvo que Entonces Darles Con más fuerza Los castigaron Los Los egipcios Y entonces Ahí fue cuando Ellos clamaron Y Lamentablemente Pues nosotros Los humanos Somos así Somos de mente Perezosa Hasta que no veamos Una emergencia No actuamos O no buscamos A Dios Como tenían Tenemos que buscarlo Y entonces Se fijaron Estas palabras Están tremendas Cuando El Señor Le dijo Y te enviaré Eso fue En forma De hombre Dios En forma De hombre Y Miren lo que dice Del 10 al 12 Ven por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Entonces Moisés Respondió a Dios ¿Quién soy yo Para que vaya Faraón? Y saca de Egipto A los hijos De Israel Y él respondió Ve Porque yo Estaré contigo Y esto te será Por señal De que yo Te he enviado Cuando haya sacado De Egipto Todo el pueblo Se divide A Dios En este monte Esa fue La señal Que él le dio Y se cumplió Y Nosotros vemos Que esta palabra De Dios Pues es infalible Y le damos Gracias a Dios Porque cuando Él Él permanece fiel Usted Permanece infiel Él permanece fiel Él le da cumplimiento A esta palabra Y Hoy vamos a hablar Pues de este Éxodo Allá ¿Verdad? Fue un éxodo Natural Y Y ellos fueron Sacados ¿Verdad? De ese pueblo Idólatra Y Dios le dio Pues Es Esas señales A Moisés Y Faraón Pues Dios le endureció El corazón Para Dios Glorificarse Y ahí Cuando vinieron Las plagas Pues usted sabe Él se dio Porque el mismo Dios Le El corazón Se lo endureció ¿Para qué? Para él Glorificarse Para Dios Glorificarse Con sus maravillas Porque cuando Dios habla La verdad No hay quien Se puede atravesar Porque Dios Le da cumplimiento A su palabra Entonces La palabra éxodo Quiere decir sacado Llamado fuera Apartado Y entonces Esa Esa palabra Pues quiere decir eso El libro del éxodo Y La palabra éxodo Entonces Desde luego Han habido Muchos éxodos Pero Estamos hablando Del tiempo Cuando Dios Llamó a un éxodo A una separación De donde ellos Estaban En aquel momento Entonces Dios los llamó Un pueblo Para separarlos Del pecado De todo eso Para que los fueran Y los adoraran Entonces Aquí Dios Se prepara Para cumplir Su divina palabra Prometida Abraham Isaac Y Jacob Habían pasado Cientos de años Pero Dios Nunca olvida Su promesa Dios siempre Cumple su promesa En el preciso momento Por lo tanto Usted puede descansar Seguro En que Dios Va a hacer Lo que ha prometido Entonces En su palabra Y no hay necesidad De pensar En otra cosa Y decir El profeta Se equivocó O eso No puede suceder En este día Pues quiero decirle Que está sucediendo Porque él prometió Una restauración De su palabra Y él se ha Encargado pues De revelar Eso Que cayó Allá en Nicea Eso que a través De las edades Este Habían Cabos que atar Sueltos Y Dios Pues lo ha hecho En esta hora Y esas Revelaciones O esos misterios Que estaban escondidos Que Pablo dijo Que estaban escondidos Durante siglos Dios Se ha Glorificado En Desatar esos sellos Desatar esos misterios Para que La novia Su pueblo Como aquel pueblo ¿Verdad? No sea Engañado Porque Hay muchos Togmas Muchas Cerencias falsas En las cuales Hoy vemos Que Hay predicaciones Pues Y hay un pueblo Que ha sido Engañado Y yo creo Que es la hora Que usted Y yo Debemos Meditar En lo que Le pasó a Israel Cuando Dios Dijo que Iban a durar 400 años Esclavos Pero Ellos Suplicaron Ellos Lloraron Clamaron A su Dios Para que Esa esclavitud Fuera Quitada De ellos Y Él lo había prometido Y el Señor Lo cumplió Hoy también Él ha prometido Una restauración De su palabra Para que usted Y yo No caigamos En la esclavitud Organizada De hoy Donde hay Tantas doctrinas ¿Verdad? Parecidas A las doctrinas De Dios Pero No son Porque Recuerde que Estamos hablando De un enemigo Que tenemos Que no es Ningún Mióspito Él Conoció A Dios Allá Y sabe ¿Verdad? Que a Dios No le gusta Su palabra Cuando es Híbrida Cuando es mezclada Con un pensamiento De hombre Usted ya la híbrida Y causa Muerte Cuando usted Híbrida Un pensamiento Suyo Usted viene Y lo coloca En la palabra De Dios Eso no funciona Porque Dios Él alimenta Y vindica Y une Es Su palabra Entonces Él prometió Una restauración Para esta hora Y esa restauración Está aquí presente Cuando estamos creyendo ¿Verdad? Lo que Él Había Prometido Y una señal Muy grande Para Hoy Es que tenemos Que cuando usted Le sirve a Dios Cuando usted Le cree a Dios Cuando usted Busca Con su corazón Abierto a Dios Usted es odiado Usted es menospreciado Porque Eso es lo que Sucedió En el pasado Con el mismo Señor Con los profetas Con aquellos que Buscaron a Dios En En armonía con Él Cuando buscaron a Dios Para cumplir su palabra Cuando buscaron a Dios Para hacer Lo que a Él Le gusta Que usted haga Y entonces Aquí Se prepara Dios ¿Verdad? Para cumplir Una promesa Que le había prometido A su pueblo Y como hoy también Porque ella fue natural Hoy es Un éxodo Espiritual Y en aquel entonces Parecía casi imposible Más que ahora Pero de todas formas Dios lo hizo Él prometió Que lo haría Y fíjense Cuán simple lo hizo He descendido He oído El clamor De mi pueblo Y recuerdo Mi promesa Y he descendido Para hacerlo Te envío a ti Y tú lo harás Yo seré contigo Seguro que seré contigo Mi presencia infalible Será contigo Donde quiera que fueres No temas Porque he venido A libertar Estoy seguro Que la mente espiritual Captará eso Te voy a enviar Para que saques A mi pueblo A un éxodo Para sacarlo fuera Y yo seré contigo Cuando está diciendo Yo sacarlo fuera Está hablando Sacarlo ¿Verdad? Del pecado Sacarlo de la incredulidad Sacarlo de la idolatría Sacarlo del pecado En el cual el mundo Tiene hoy Porque ha llegado El momento En que la maldad Del amorreo Se ha cumplido Que es la plenitud De los gentiles Entonces ¿Cómo podemos descansar? ¿Cuánta fe puede alcanzar Esa esperanza Que está allí? Dios lo hará Porque lo prometió No importan Las circunstancias O lo que digan Dios lo hará De todas formas Porque lo prometió Él lo hace Tan sencillo Y se escapa Al entendimiento De las mentes educadas Los que tratan De razonarlo Diciendo ¿Cómo podría ser? No quiero decir Con eso Que un hombre De mente fuerte Tan Con buena educación No lo vaya a entender Todo está bien Maravilloso Mientras no use Esa cultura Que tiene Para razonar Sino Sino Para creerle Creerle a Dios Y no a Jacob ¿No? Recuerda Aquel hombre Llamado Pablo Saulo de Tarso Tenía Mucha intelectualidad Él era Y conocía La Biblia ¿Verdad? En el intelecto ¿Por qué? Decimos eso Porque él perseguía Al pueblo de Dios Y él era un religioso Y él era Un hombre Que posiblemente Podría ser El próximo papa Porque él conocía Todas las lenguas Él conocía Mucha escritura Pero Como hoy Muchos inteligentes Tienen La Biblia Es en el intelecto Pero recuerde Que a Dios No se le conoce Por razonar La escritura Ni por el entendimiento Que usted tenga Que lo haya recibido De un seminario ¿No? Él le dijo A Pedro Bienaventurado Eres Pedro Y yo de Onás Porque no te lo reveló Carne ni sangre O sea Aquí en la tierra No hay nadie Que nos revele La palabra de Dios Sino mi Padre Que está en los cielos Te ha revelado Lo que acabas de decir Así que No te gloriais mucho No te pongas Muy contento Porque Eso No lo estudiaste tú Y estamos hablando De un hombre Que no No conocía La letra Era alfabeto Analfabeto Pero queremos Hablarle De esas dos Personas Una Que era De poco entendimiento En la escritura Un hombre Que no conocía Las letras Y necesitó Una revelación Para conocer a Dios Otro Que tenía Mucha letra Y En el intelecto Conocía la Biblia Porque cuando Se le apareció A aquella Pablo Se le apareció Aquella luz Se dijo Señor Que quieres que haga Entonces el hombre Sabía Que esa misma luz Que lo cegó Fue la que guió A los hijos de Israel Para atravesar El desierto Y llevarlos allá A la tierra prometida Que Dios hizo Porque el dijo Pues no le iba a decir Señor a cualquiera Señor Que quieres que haga Entonces el hombre Siendo intelectual Siendo muy inteligente Conociendo la Biblia De tapa a tapa Necesitó Que Dios Se le revelara Para entender Que a Dios No se le conoce Por el intelecto Ni por el estudio Ni por nada De lo que usted Puede hacer en este mundo Para saber Quien es Dios Él A quien elijo Se lo quiera Revelar Entonces ¿Estamos claros? ¿Verdad? En que Dios Cumple su palabra Y la está cumpliendo hoy Entonces Deje que eso Lo que vamos a hablar Lo que vamos a decir Se convierta En una simplicidad Para oír lo que Dios Ha dicho Y creerlo Entonces Su conocimiento Lo ayudará Entonces A cambiar ¿Verdad? De lo que cree usted Que usted es Porque conoce La letra Porque conoce esto O lo que es aquello No es porque Dios Se lo quiera Revelar Entonces Cuando un hombre Trata de razonar Que no puede suceder así Y oye su propio Entendimiento Eso Lo aleja de Dios Continuamente Todo el tiempo Y si la Biblia dice algo Y usted no lo entiende Acentúe eso Con un amén Y déjelo así Porque Dios no dijo Que lo entendiera Sino que lo creyera Entonces Entonces cuando Dios Habla Pues su entendimiento ¿Verdad? Su razonamiento Lo lleva a pensar Y dice Eso es imposible Que pueda suceder Pero recuerde Que Dios Lo hace Porque Dios es Dios Y cuando habla Cumple su palabra ¿Quién es el que puede Cambiarle la naturaleza A un ser humano? Sino Dios Un hombre que era así Asado Y era incrédulo Y era malo Y era bueno De tantas cosas Que puede usted Imaginar la maldad Que hay en este mundo O que el diablo Le puede traer A un ser humano En su mente En su cuerpo Para que lo haga Pero Dios Si puede cambiar La naturaleza ¿Verdad? Del hombre A través del nuevo nacimiento Y eso es lo que queremos Que usted vea ¿Verdad? Que usted Puede llegar a conocer a Dios A través del intelecto Pero también Lo puede llegar a conocer A través de él La revelación Que es lo Lo principal Y el conocimiento Que nosotros tenemos Que tener por las escrituras Porque él Se da a conocer A quien él quiera Y él lo dijo A quien el hijo Se lo quiera revelar Entonces En vez de buscar ¿Verdad? Esta escritura Para anotarla Quizá ustedes Puedan estudiarla En su casa Pero Aquí hay algunas escrituras Que podemos leerla Y Dice Antes de investigar Lo que significa Este éxodo Vamos a tipificarlo Aquel Éxodo Con el actual O sea A llevarlo ¿Verdad? A consecuencias iguales De lo que pasó allá Hoy Vean si no corren Paralelamente Uno de ellos es Natural Pero las cosas Que hizo En lo natural Las cosas están Tipificando Otra vez Sombras En lo espiritual El éxodo Espiritual Entonces Es maravilloso Entender la palabra De Dios Como puede decir Alguien Que no es Inspirada Eso ocurrió Hace unos Dos mil Ochocientos años Lo prometió Lo ha hecho Y lo puso allí Como ejemplo Él hace Que la sombra De testimonio Proyecte un positivo Como la luna Y el sol Dios mediante ¿Verdad? Podemos ver eso Dios habló Y fue la luz De día Y la luz de noche También Porque ahí está la luna Y ahí está el sol Él habló Y eso sucedió Entonces Vamos a leer ¿Verdad? Ahora revisar un poquito Sobre el Génesis ¿Por qué estamos? ¿Por qué ellos estaban En Egipto? ¿Por qué ese pueblo Estaba en Egipto? ¿Y por qué saldría El pueblo de Dios De esa tierra? Después de todo Dios prometió Eso allá en Palestina Abraham Esa Hay y Jacob Y Dios le dio Esa tierra Diciéndole Esta es la tierra Que yo les prometí Y aquí están Por supuesto Ellos tenían que Pelear esa tierra Y ahí está esa tierra Yo se la doy Pero conquístenla Y Dios le dio Pues La victoria Sobre eso Y ellos conquistaron Y se cumplió La escritura Porque Dios dijo Yo seré contigo Le dijo a Moisés Cuando Dios entonces Le dice algo a usted Y me dice algo a mí ¿Verdad? Creámoslo No pongámonos Con nuestro razonamiento No, pues eso es imposible Eso, ¿cómo va a ser eso? Estos gigantes allá No nos van a comer Que eso, no sé qué Somos como unas pulgas Delante de ellos Pero hubieron dos varones Que dijeron Sí La conquistaremos Entonces Ahí están Ellos Tomaron la palabra de Dios Y usted y yo Debemos tomar la palabra De Dios hoy Para ¿Sabe para qué? Para conquistar Este cuerpo Este cuerpo Que ha nacido En pecado Este cuerpo Nació en pecado La Biblia dice En pecado Me concibió mi madre Pero Él nos ha dado Nos ha dado Un poder Para conquistar Toda maldad Que venga A nuestra mente De parte del diablo Cuando Él viene A querer Que usted haga Y haga contrario A lo que Dios dice Por eso Dios exige Y de usted y de mí El Espíritu Santo El nuevo nacimiento Porque Ese es el poder Que Dios le da a usted Para conquistarse Usted mismo Para que usted Sujete a los miembros A la voluntad de Dios Y no A la voluntad del diablo Eso es el poder Que Dios nos da Hoy En 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 nuestro En nuestro En nuestro corazón El bautismo Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ese es el poder Que Dios le da a usted Para que usted Sujete Su mente Su miembro A la voluntad de Dios Y no A lo que dice el diablo O de lo que usted Quiera pensar Tenemos que sujetarnos O someternos ¿Verdad? A la voluntad Del Señor Entonces Es maravilloso Entender la palabra De Dios ¿Verdad? Es maravilloso Entenderla Porque Entonces usted No se va al razonamiento Sino a lo que él dice No es lo que usted hace Es lo que Dios hizo Por usted Él dio su vida Por usted En la cruz del calvario ¿Verdad? Para entregar Ese espíritu Que él tenía Esa vida Tiene que regresar A usted Porque él conquistó La muerte En un cuerpo mortal Él conquistó Al pecado En un cuerpo mortal Y entonces Esa vida Dios la dejó Allá en Allá en Pentecostés Cuando Él regresó Y vino Entonces Ese poder Que bajó De lo alto Los cambió A ellos Y ustedes ven Eso lo hemos dicho Ya anteriormente Usted ve Que ellos no actuaron Antes de tener El Espíritu Santo No actuaron igual Que después De tener El Espíritu Santo Y vemos Ese cambio Que hubo En ellos Y eso es lo que El Señor quiere Con usted Y conmigo Que le crea A él Cuando él dice Que nos bauticemos O que creamos En el bautismo Del Espíritu Santo Porque muchos No creen Que hoy Dios da El Espíritu Santo Porque eso fue Para ayer Porque esto fue Para allá Esto fue Para acá Cuando él dijo A las sobras Que yo hago Vosotros Todas me las adereis Entonces Quiere decir Que él Tiene que tener El mismo poder Que tuvo él Usted tiene que tener El mismo Espíritu Que tenía él ¿Por qué? Porque eso es lo que Lo va a hacer a usted Cumplir lo que La palabra dice Las sobras Que yo hago Vosotros También la Y él prometió Darnos de su Espíritu Para cumplir Darle cumplimiento A su palabra Ahora Primero debemos El Génesis Revisarlo ¿Por qué estaban ellos En Egipto? ¿Por qué Saldría el pueblo De Dios De esa tierra? Después de todo Dios prometió Eso allá En Palestina Y él le dio Cumplimiento Entonces ¿Por qué No estaba El pueblo En el lugar Que Dios Le proveyó? Ese es un Programa Para hoy también Dios nos dio Un Pentecostés Y un libro De los hechos Nos dio El Espíritu Santo Para que nos Dirigiera Y guiara Y nos dio Y nos dio Una tierra ¿Por qué Está la iglesia Fuera de ella? ¿Por qué La gran iglesia Cristiana No vive hoy Como en el libro De los hechos? Produciendo lo mismo Hay Razones Para eso Entonces Ve cómo se va Abre su mente Para que vea Cómo Se va repitiendo Lo que pasó allá Esto es algo espiritual Hoy Allá fue algo natural Y vea Y compare Las circunstancias O las cosas Que Dios está hablando aquí Para que usted vea Cómo La historia se repite Y sencillamente Pues Allá La diferencia Que fue algo natural Pero aquí es algo espiritual Aquí hay una tierra Espiritual ¿Verdad? Hay un éxodo espiritual En el cual usted Tiene que vencer Sus enemigos Esos gigantes Tiene que vencerlos Siempre Llegará Alguien A quererlo engañar A usted Pero con el bautismo Al Espíritu Santo Usted no va a ser engañado ¿Por qué? Porque usted tiene Ese mismo espíritu Que tuvo el Señor Allá Cuando el diablo Quiso engañarlo Y yo todo esto Te daré Si postrado Me adorare Y él le dijo ¿Verdad? Lo que le dijo Él le dijo Al Señor Tú Dios adorarás Y al solos Servirás Entonces ¿Quién era? ¿Quién era Jesús? Era Dios Vestido de carne Y todos sabemos Que hoy estamos Separados Y en una condición Terrible Y lo más horrible Es que haya vivido Jamás La castandad La cristiandad Hoy Estamos al borde De un juicio Grande y espantoso Preparado Para la iglesia Pero antes Que esto suceda Dios está llamando A un éxodo Como lo hizo En aquel entonces Ahora vamos a ver Cual es el éxodo Hoy Y la maldad Del amorreo Se ha acumulado Hoy Él está llamando A un éxodo Espiritual Buscaremos En la escritura Solo para hallar Un tipo Y estudiarlo Ellos entraron En Egipto Por causa De los celos A un hermano Esa fue La razón Por la que Israel Estaba en Egipto En ese momento Fuera De su tierra Recuerden Que las promesas De Dios Eran Solamente Mientras ellos Permanecieran En su tierra Fue eso Que la mayoría ¿Verdad? Vamos a hablar También De los cristianos Que están En su tierra Y se van Para otra tierra A buscarse El bienestar A buscar Más dinero A buscar Prosperidad A buscar esto Y aquello Dios no está Obligado a eso Dios Lo bendice En Su tierra Y esto Quiere decir ¿Verdad? Cuando usted Está aquí Donde usted Nació Donde usted Está Y Eso Pues Muchos Lo han Ignorado Y Regresan Están En mal Estado Porque Dios Bendice A su pueblo Es en su tierra Porque ahí es donde Él quiere bendecir Y Sabemos que Cuando Dios Hace una promesa Entonces Entonces usted Y yo Tenemos que Agarrarnos Y hacer Como él Dice Y ellos Entraron ¿Por causa De qué? De los celos A un hermano Y lo leemos Entonces Si usted Puede entender Lo que Decíamos Cuando hablábamos ¿Por qué Dios Endudeció el corazón De Faraón? Fue para Hacerlos Volver A la tierra Prometida Antes de Bendecirlo Y traerles El Mesías Él ¿Verdad? Hizo que El Faraón ¿Verdad? Endudeció el corazón Al Faraón Para hacerlo Volver a la tierra Que él Quería que volviera Entonces ¿Cómo endudeció El corazón De Hitler? ¿Cómo endudeció El corazón De Hitler Contra los judíos Siendo él Mismo Judío ¿Cómo hizo Lo mismo Con Stalin Y con Mussolini? Usted sabe Esos dictadores Que habían Pues Dios ¿Verdad? Hizo que ellos Volvieran a su tierra Y ya lo vamos A leer En la escritura Entonces Piense usted Gente No inspirada Como nación Dios tiene que quitar Muchas veces Hasta las cosas Por las cuales Viven Así como las leyes De la tierra Para cumplir Sus promesas Él Endudeció A dictadores Para hacer Que los judíos Regresaran A la tierra Prometida Tuvo que suceder De esa manera Entonces Ahí están ¿Verdad? Ellos Regresaron Ellos Estos dictadores Pues No quisieron Tenerlos más Porque Dios Tenía una promesa Que ellos Tenían que regresar A su tierra Para bendecirlos Y ahí están ellos Estamos hablando De los Ciento cuarenta y cuatro mil De esos Hombres que Dios Tiene ahí De doce mil De cada tribu Porque ellos Tenían que regresar A su tierra Y usted sabe Que esa es una promesa Que Dios tenía Para este tiempo Y ellos están en su tierra Porque estamos en las vísperas De la venida De la venida del Señor Porque eso tenía Que suceder Antes ¿Verdad? De que la novia Se vaya a esta tierra Porque cuando Dios Cuando venga La plenitud De los gentiles O sea La maldad De la morreo Allí está Entonces El cumplimiento De esa escritura Cuando Él se lleva A su novia Va a ir A los judíos Y él va a trabajar Con ellos allá Y a A levantarlos También A esos Ciento cuarenta y cuatro mil Ahora Cuando Puedan leer la historia De José Él nació Como el último De sus hermanos El penúltimo La mente espiritual Captará eso De inmediato José No era el último Sino Benjamín José y Benjamín Si eran Verdaderos hermanos Pero observe Que José Fue ex Conmulgado Benjamín Nunca fue Reconocido Hasta que se encontró Con José Y recibió Una doble porción De todo lo que José Dio Más Que sus hermanos Encontramos Que José Fue separado De sus hermanos Porque era Espiritual Era un gran hombre A pesar de ser El menor Y el más humilde Del grupo Ellos Lo odiaban Sin causa No debieron Aborrecerlo Sino Respetarlo ¿Por qué lo odiaban? ¿Porque era su hermano? No exactamente Ellos lo odiaban Porque Dios Trataba con él Más que con ellos En otra palabra Él era Espiritual Vamos A ver más adelante ¿Verdad? Cómo se repiten Las cosas Y él tuvo El sueño De aquellos A José Le había sido Dado Entendimiento Espiritual Podía interpretar Sueños A la perfección Podía Predecir Cosas Que sucederían Perfectamente Él tuvo El sueño De aquellos Manojos Que se doblegaban Ante él Ante el suyo Y sus hermanos Se enojaron Con él Supongo Que le dijeron Santo Rodador En otras palabras Tendremos que postrarnos Ante ti Algún día Tenía el culpa De lo que estaba Viendo O diciendo Dios le mostraba Las cosas Y él las decía Pero ellos En vez de Glorificar a Dios Y darle gracias A Dios Porque tenían Un hermano ¿Verdad? Que veía Visiones Profetizaba Y decía Cosas Espirituales Ellos En vez de Amarlo Y quererlo Lo que hicieron Fue Entonces Ya usted Conoce La historia Como Ellos Lo metieron Por allá Y llevaron La mancha La ropa manchada A su padre De sangre Diciendo que un animal Lo había devorado Y lo habían Llevado Lo habían vendido Entonces En aquel entonces Según él no tenía poder Solo era un joven Encontramos que Por eso José Fue separado De sus hermanos Las denominaciones Sus hermanos Que estaban En la tierra ¿Ve cómo se repite La historia hoy? ¿Por qué Muchos no creen En estas cosas? ¿Por qué Odian? Cuando estamos Hablando de hermanos Estamos hablando De Creemos En un Dios Creemos En una Biblia Que está escrita Para que Nosotros Nos guiemos Por ella Creemos En un Espíritu Santo Creemos ¿Verdad? Que él dijo Las obras Que yo hago Vosotros también Las sabéis Pero ¿Por qué Hay Llamados hermanos? Llamados hermanos Porque Queremos Centrarnos En lo que El Señor dijo Amaos Los unos A los otros ¿Por qué La iglesia Está dividida? ¿Por qué Unos creen así Otros creen así ¿Por qué Usted no cree En las manifestaciones Del Espíritu Cuando eso La Biblia dice Que él nunca Los ha quitado Él dijo Las obras Que yo hago Vosotros también Las haréis Y él dijo Yo soy el mismo Ayer Hoy Por los cielos Él lo que hizo ayer Lo hace hoy Pero lamentablemente ¿Verdad? Cuando usted dice ¿Verdad? Que Usted Dios le dijo algo Y se cumple Lo odian ¿Pero por qué? Si bien Es una manifestación Del Espíritu Cuando Dios le pone En el corazón A un hombre Cuando le da Ese don de profecía Cuando le da Ese don de Interpreta lenguas Cuando le da Ese don de Hablan lenguas Eso es Natural En la escritura Eso es sencillo Porque Él Lo hizo Allá En Pentecostés Y esa fue La enseñanza inicial Ese fue El principio De la iglesia En Pentecostés Porque ahí se derramó Dios en su pueblo Hoy Es lo mismo Él lo prometió Y hay un pueblo Que cree en eso En las manifestaciones Del Espíritu Y Hay unos que no creen Pero ¿Por qué está dividido eso? Porque Entonces Las enseñanzas Han sido Contrarias A las escrituras Y cuando usted Enseña algo contrario A las escrituras Ustedes vienen Cayendo En lo que fueron Los amorreos Porque los amorreos Fueron idólatras Fueron siempre Opositores Al pueblo De Dios Y por eso Dios los destruyó Por eso Acabamos de Loguita Viene juicio Sobre la iglesia ¿Por qué? Porque Eso fue lo que pasó Con José Lo odiaron Porque era un hombre Espiritual Y Dios lo escogió Para que viera Esto que veía Las visiones Y tantas cosas Espirituales Que vio Pero Cuando la persona Es enseñada ¿Verdad? Mal Ignora Por eso Dios Va a las cabezas A veces que él dice Hay de los pastores Y cuando dice Hay Es un hay Muy fuerte Señor nos ayude Mi hermano A centrarnos Verdaderamente En que Dios Es un Dios Lleno de amor Pero cuando Él trata Con un hombre O con una mujer Él dice ¿Verdad? No contenderá Para siempre Mi espíritu Con el hombre Llegará un momento En que Dios Deja de contender Deja de pelear Con usted Para que le crea ¿Verdad? Porque esa es una batalla Que Dios tiene Con el hombre Por el libre El bedrío Que le dio Entonces el hombre Prefiere Usar su libre El bedrío El pensamiento natural Al pensamiento De Dios Entonces cuando usted Ve ¿Verdad? Que Dios dice algo Usted viene Y contradice Lo que Dios dice Y quiere hacer Como usted Le parece Y como usted Pues no es así Es como Dios dice Y llegará un momento En que Él Va a dejar De contender Con el hombre Y van a venir En juicio Por eso estamos Hablando de la iglesia Por eso fue Que a José No lo quisieron Sus hermanos Estamos hablando De los hermanos De la fe Cuando estamos Hablando de hermanos Manifestaciones Del espíritu Cuando La biblia Dice Que él Constituyó En el libro De los especios Y eso Lo constituyó Él No lo constituyó Ningún hombre ¿Para qué? Para llevar A perfección A una iglesia A través De lo que Él estableció Su programa Que usted tenga Otro programa Dios no le interesa Eso Usted se va a caer En el vacío Va a quedar sin nada Porque Dios Es lo que él dice Y no lo que usted dice Dios va a su palabra Y no a la palabra De ningún intelectual Ni de ningún inteligente Porque si alguien Era inteligente ¿Verdad? Intelectual En las escrituras Saulo de Tarso Y Dios tuvo que lidiar Con él Y después Saulo Sufrió Muchos dolores Por causa De obedecerle Al Señor Entonces Seguimos Aquí hallamos Algo grande Y nos damos cuenta Que mientras Israel Habitaba en su lugar Y permanecía allí Eso es algo bueno Quedarse en su lugar Pero ellos Echaron Al Espíritu Lo echaron Y no quisieron Nada con él Hoy Los fundamentalistas Conocen su lugar Por concepción Intelectual De la Biblia Pero sin el Espíritu Han rechazado A José Ellos No quieren Tener nada Que ver Con estos Santos rodadores No tienen No tienen Que ver Nada con Manifestaciones Del Espíritu Porque eso No les conviene A ellos Porque ellos Tienen ya Un concepto Verdad Intelectual Y un programa Ya hecho Por ellos mismos Para creer Que Dios Va a seguir El programa De ellos Y El programa De él Los va A abandonar No Dios Hay que conocerlo Por revelación Para saber Quien es Dios Para saber Que cuando él habla Usted tiene que Respetar Lo que él dice Porque Tarde o temprano Tarde que temprano Usted se va a dar cuenta Que te he equivocado Y ojalá Que no sea muy tarde Ojalá Que despertemos Y que veamos hoy Verdad Porque todavía Hay sangre En el propiciatorio Pero va a llegar En un momento En que esa sangre Va a ser quitada De allí Y entonces No contenderá Para siempre Mi espíritu Con el hombre Entonces José Fue conmulgado Vendido al mundo Y se apartaron De su compañerismo Por eso después Fueron sacados De su lugar Y llevados a Egipto Por esa razón La historia De esos hermanos Celosos Es en realidad Una gran figura Con el lado espiritual De hoy Ojalá que usted Esté entendiendo Mi hermano Y no queremos Pues Contradecirle Que usted cree Simplemente estamos Leyendo verdades Escriturales Que es la que Dios ¿Verdad? Pone en nuestros corazones Para que Usted y yo Despertemos A lo que en realidad Debemos de ser Debemos de ser Hombres Honestos Sinceros Pero Dios Necesita Hombre también Que digan La verdad De la razón Por qué José Fue conmulgado De sus hermanos Y todos nosotros Estamos conscientes De eso Y esos celos No son puros Sino sucios Y contaminados Porque no hay pureza En los celos Eso Son nada más Que celos Inmundos Y es verdad Porque yo debiera De alegrarme Cuando Yo veo un hermano ¿Verdad? Que tiene Dones espirituales Que tiene ¿Verdad? Ese Eso Eso es Espiritual Y es más espiritual Que el otro Entonces por qué Eso usted le va a dar celo Porque es más espiritual Que usted ¿No? Usted debiera Darle gracias a Dios Porque Recordemos que Él está En un cuerpo espiritual Hoy En una iglesia Donde él dijo Que levantaría Una iglesia Sin manchas Sin arruguis Sin contaminación Y lo está haciendo Y le damos Gracias a Dios Por el cumplimiento De esa escritura Y Cuando ven la misma Biblia Y la naturaleza Del mismo Dios Que la escribió Vindicándose A sí mismo Lo rechazan Sin razón Y como dije Solo son celos Inmundos Observen A Dios Sanar a los enfermos Y Resucitar a los muertos Siendo el mismo Dios Que vivió El día De los apóstoles Y la misma palabra Escrita Para este viaje espiritual Él es el único Dios Haciendo Las mismas obras Pero no hay Otra cosa Sino envidia Lo han Excomulgado Diciendo No tendremos Eso Entre nuestra gente Fíjese Ellos Lo echan Fuera Envidia Porque eso fue Lo que pasó En el tiempo De Jesús Los fariseos Los sauceos Los amorreos Toda esa gente Religiosa No podían No podían hacer Lo que el Señor Hacía Por eso Inventaron Aquello De que echaba Fuera los demonios Por Bersebú Ellos tenían Que tener Un Una razón ¿Verdad? Para Decirle al Señor Que no le creían Y Lo tremendo Del caso Era para Envenenarle La mente A sus A sus Hombres O a sus personas Que tenían Allí en la congregación Para envenenarle La mente Y Hacer Que no creyeran En Jesús Pero Eso no hace Nula La palabra De Dios Porque Él tiene Un pueblo Que a pesar De la maldad Del amorreo A pesar De lo que Otro Pueda decir Ellos Se quedarán Con lo que Dios Ha dicho Siempre Tenía un pueblo Que Dios ¿Verdad? Tiene un pueblo Donde él Siempre Lo dice Y lo dice Porque hay gente Que le van a creer Y lo dice Entonces ¿Ven? Como él Se vindica a sí mismo Sencillamente Hace lo que él dice Y lo que dice el hombre Pues se queda por el suelo Porque él hace Lo que él dice Lo que él habló No lo que el hombre habla Entonces Los hermanos de José Pensaron Que no tenían necesidad De un hombre Como ese Entonces ¿Por qué No deshacerse De él? Lo mismo Ha sucedido Hoy ¿Por qué Las iglesias Se han vuelto Intelectuales? Tienen a la gente Mejor vestida La mejor organización Y a los ministros Más inteligentes Ellos no creen Indispensable Tener el Espíritu Santo Como se necesitó Allá Porque entonces Tiene cumplimiento Entonces la Biblia Que dice La edad de la judicia Dice O la iglesia de la judicia Dice No tenemos necesidad De nada Y cuando estamos Hablando de nada Tenemos mucho dinero Tenemos grandes iglesias Tenemos al alcalde De la ciudad Que nos visita Tenemos pura gente Con carro nuevo Tenemos pura gente Con dinero Tenemos tantas cosas Y usted viene a decir Que Dios no nos prospera Quiero decirle Que la prosperidad material No significa nada Con la prosperidad espiritual Porque El Señor Lo dijo Que es muy difícil Verdad Que un rico Entre en el reino De los cielos No lo dijo Que era imposible Pero que era difícil ¿Por qué? Porque esta edad Dice que no tiene Necesidad de nada Eso lo dice ella Pero el Diagnóstico de Dios Es otra cosa Él dice Por lo cuanto Porque no es frío Caliente Te vomitaré De mi boca Y Dios tiene En su boca Es su palabra Entonces Cuando estamos hablando De esto Estamos hablando De algo muy delicado ¿Verdad? Porque Resulta que estos Estamos hablando De estos hermanos ¿Verdad? De José Porque José Era espiritual Por eso hicieron Lo que hicieron Con él Hoy Se repite la historia Hoy Tiene usted hermanos Que creen En las manifestaciones Del espíritu Y usted los odia No los quiere Siendo que creemos En un mismo Dios Siendo que creen Y usted dice Que cristiano Cuando él dijo Amados los unos A los otros Hoy por eso Es que la iglesia ¿Verdad? Está tan Es dividida Que Dios ¿Verdad? Está lidiando Con usted Y conmigo Para que Nosotros ¿Verdad? Dobleguemos Lo que creemos Que es bien Pero es Algo intelectual Del hombre Y someternos A su palabra Por eso Cuando dijimos Dios le dio Libre al bedío Del hombre Y es una gran Batalla que tiene Dios con el hombre Porque ese Libre al bedío Dios se lo dio Pero entonces Él busca Creer Lo que él Quiere creer Y creer Lo que él Quiere creer Cree que lo va a salvar No Es Dios El que lo va a salvar Porque él derramó Su sangre Por usted y por mí Porque de eso Estamos hablando Mire lo que él Hizo por usted No lo que usted hace Porque la buena Sobra no lo van a salvar El bautismo No lo va a salvar Lo va a salvar Es la sangre De Jesucristo Y cuando estamos Hablando de la sangre De Jesucristo Es la vida No la química Sino la vida Que estaba en la sangre Esa es la que lo va a salvar Porque esa vida Regresa el cristiano Y usted entonces No niega la palabra De Dios Porque usted tiene El mismo espíritu Que tiene él Por eso entonces Es tan necesario El bautismo Del Espíritu Santo Del nuevo nacimiento ¿Por qué? Porque entonces Eso es lo que cambia Su naturaleza De un incrédulo Y de un mentiroso ¿Verdad? Y de un busca plata A entonces A un hombre Que está llamado Por Dios Para alimentar A un pueblo Para darle El alimento Que él dijo Que tenía que darle A sus ovejas Entonces Para decirlo En otra forma Sus acciones Hablan más Que sus palabras Con sus seminarios E intelectos Sus reuniones Y discusiones Se sienten más capaces De formar una iglesia A su manera Intelectual Que en lo Que con lo que El Espíritu Santo Pudiera hacer hoy Ellos Ya No lo necesitan Porque No tenemos Necesidad de nada Tenemos Una iglesia Bien prosperada Tenemos Esto Tenemos aquello Y resulta Que no tienen Lo principal Que es la vida De Dios La que lo va a salvar A usted Del juicio Que viene Sobre la maldad Del amorreo Que es aquellos Que dicen Que creen en Dios Y son más incrédulos Que cualquier cosa Hermanos Son palabras duras Pero tenemos que hablarlo así A ver si usted Si mente de Dios Y usted despierta A la verdad De que usted Tiene que examinar Su doctrina Examinar su fundamento Para ver Dónde está usted Fundamentado Entonces Es bueno Hablar duro así Porque Cuando su hijo Está muy mal creadito Y usted viene Y agarra una correa Y le da sus correazos Entonces Ya la cosa es serio Y dice Eh, por un momentico No está jugando conmigo Bueno Dios al que ama Lo castiga Y azota Que el que toma por hijo Pero usted no quiere Que lo azoten Entonces Yo no quiero Que me azoten Entonces vamos a hacer Lo que Dios dice Que tenemos que hacer Entonces Creen que eso Creen que eso Fue para el pasado No necesitamos El Espíritu Santo Para sanar a enfermos Porque tenemos De los doctores Ni al Espíritu Santo Para hablarle en lengua Porque somos inteligentes Cuando usted hace eso Se sale de su lugar Y de la línea de vida Que Dios Ha querido Que usted siga Entonces Entonces Mi hermano Y mi hermano Y amigo Estamos hablando así Para ver Si usted sacude Su espíritu A ver si usted sacude Usted mismo Para que usted vea Verdaderamente Que Necesitamos El Espíritu Santo Porque Él es el que nos va a guiar A toda verdad Los hermanos de José Pensaron Que 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 no tenía necesidad De un hombre Como ese Verdaderamente Si tenía necesidad Porque Resulta Que eso es lo que dice La Escritura Que él Ha constituido En su iglesia Cinco ministerios Y dones Para perfección De la iglesia Ahora Cuando Estamos hablando De perfección Estamos hablando De que esa perfección Viene A través De reclamos Que Dios hace Al hombre Porque tú hiciste eso Cuando yo No dije que hicieras eso Entonces viene Dios Y dice que Él nos guía Él guía los pasos Del justo Y cuando Él te dice A ti que hagas algo Y no lo haces Entonces Ahí es Tú estás Contradiciendo a Dios Y estás entonces Peleando contra Dios Y estás creyendo Que tú estás bien Cuando es el diablo Que te dice Estás bien Tú eres un cristiano Tú actúas bien Tú le ayudas al pobre Tú haces esto Eso haces aquello Eso no te va a salvar Lo que te va a salvar Es la vida de Dios En ti Porque aquel Con sus actitudes Con sus actitudes Diciendo contrario A lo que Dios Dice Porque tienen dones Porque tiene aquello Arrímese a Dios Para que No vengan los males Sobre su vida Después Entonces Jesús le dijo A los judíos De su día Nunca Leíste en las escrituras La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza del ángulo Allí se fundamenta Todo el edificio ¿Sobre qué? Porque aquí dice La piedra Que rechazaron Los edificadores ¿Cuál fue esa piedra? La revelación De Dios Aquí en la tierra ¿Quién era la revelación De Dios Aquí en la tierra? Cristo A él lo crucificaron Y desecharon Esa piedra Que es la revelación Porque Cristo Es la revelación De Dios Porque Eso se lo dijo El Señor a Pedro Y en la aventura Es Pedro Hijo de Onás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Lo que pasa que Cuando nosotros Leemos la escritura Tenemos que Leerla ¿Verdad? Con el espíritu Porque Cuando estamos hablando De esto Muchos dicen Vio que ahí está el Padre Vio que ahí está el Hijo Vio que ahí está No, es el mismo Es el mismo Dios Vestido de carne Aquí en la tierra Por eso él dice Nunca le dicen En la escritura La piedra Que desecharon Los edificadores ¿Cuál piedra? La revelación De Dios Que él trajo Aquí en la tierra Para que usted y yo ¿Verdad? Y nos dejemos guiar Por la escritura Y no por el intelecto De algún hombre Que es inteligente Y esto y aquello Si él está poco Con la palabra Pues vamos a seguirlo Pero si no Usted deseche eso Porque Por eso precisamente Fue que desecharon A José O sus hermanos Y cuando estamos hablando De un natural Y a usted Pues vamos a seguir Esta Esta Enseñanza Porque es bastante importante Para el día de hoy Porque hoy se está repitiendo La historia De lo que pasó allá Hoy aquí Entonces Dios me lo bendiga Y continuamos después Porque es bastante interesante Ver lo que pasó allá Por una sombra Hoy es la realidad Porque hoy es espiritual Dios me lo bendiga El Señor lo guarda Y vamos a orar Vamos a orar Para que el Señor Nos abra los sentidos Y entendamos ¿Qué es lo que quiere Con nosotros? Él dijo allá Éxodo Quiere decir salida Él los sacó De allá De la esclavitud Hoy el Señor Nos está sacando Y dijo salida En medio de ella Pueblo mío Para que no seas partícipe De sus pecados ¿De cuál pecado? Incrédulos A la palabra de Dios Por eso estamos hablando De la maldad del amorreo Y seguimos después Con esta escritura Porque es bastante interesante Gracias te amo Señor Por esta tu palabra Que ha sido leída Te lo queremos Que abra los sentidos Espirituales Señor Para que ellos entiendan O entendamos Señor Que hoy se está cumpliendo Esta escritura De un último éxodo En la cual no hay regreso De una tierra prometida Pero es el Espíritu Santo Señor Gracias te damos Ahora te pedimos Por aquellos que han escuchado Tu palabra A través de esta red Aquellos que están enfermos Señor Que necesitan Verdaderamente Señor libertad en sus almas Para salir De las organizaciones Para salir Señor De ese pecado De incredulidad De no querer tu palabra Para esta hora Tu programa que has Tenido para esta hora Es lo que debemos buscar En la escritura Y obedecerte Señor Gracias te damos Te pedimos también Si hay algún enfermo Señores que nos están Escuchando Que ellos crean Que tú te levantaste De tener muerto Para eso Para deshacer Las obras del diablo Y usted está aquí presente Para hacerlo Señor Si ellos son capaces De creerte En el nombre de Jesucristo Señor Que ellos puedan Entender y ver Que tú miras Es tu palabra Y no Señor Lo que el hombre Puede decir en su intelecto Gracias te damos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos Y te damos las gracias Amén Señor Y amén Señor me los bendiga El Señor los guarde Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición De corrección Y de fundamento espiritual Para su vida Estamos en el tiempo En que las águilas Predestinadas de la hora Con la visión profética Dada por el Espíritu Alzarán sus alas Y su vista al cielo Esperando el cumplimiento De la promesa Que el Señor ha dado En el tiempo final La verdadera iglesia Será una super iglesia Una super raza A medida que se acerca a él Ellos serán tan igual a Jesús Que serán La misma manifestación De la palabra Del Dios viviente Es el tiempo De la unidad de Dios Con su iglesia Que el Señor les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.